Bueno, así está el tenor de la retórica en Venezuela. Y tenemos en este programa, en nuestros estudios, al señor Alberto Franceschi, exdiputado, político y ensayista venezolano. Muchas gracias por regresar al programa. Y tenemos vía telefónica desde Caracas a Ramón José Medina, quien es secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela, quien es abogado también. Licenciado Medina, muchas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes por la oportunidad. Un saludo para Alberto y para todos ustedes. Gracias. ¿Cuál es el ambiente esta noche en Caracas o donde usted se encuentra ante toda esta retórica de las últimas horas que va, pudiéramos llamar, por lo que estamos escuchando y viendo, increciendo, tanto las declaraciones de Diosdado Cabello como las declaraciones de Nicolás Maduro? Bueno, no sorprende el tono y el talante de los voceros del gobierno. No hacer, que siempre han estado manteniendo durante todo este tiempo. En todo caso, nosotros estamos, digamos, que la expectativa es vigilante frente a lo que está sucediendo. Y nuestros parlamentarios van a actuar tanto mañana en la sesión que está convocada, precisamente fijando posición frente a los anuncios que tanto el sábado como el domingo hicieron el presidente de la Asamblea Nacional, el vicepresidente ejecutivo y la procuradora general, en cuanto a la aplicación de la novedosa y novísima tesis constitucional de la continuidad administrativa, con la cual nosotros, por supuesto, no solo que no estamos de acuerdo, sino que consideramos que es una sagrante violación a la constitución porque no existe ningún artículo, ninguna interpretación que pueda dar lugar a ella. El artículo 2.3.1 de la constitución venezolana es absolutamente claro en cuanto que se enece fatalmente y se inicia, se enece fatalmente el actual periodo constitucional y se inicia uno nuevo. Y por tanto, el presidente de la República, de acuerdo al mismo artículo, está obligado a tomar juramento mediante, a tomar posesión mediante el juramento que debe hacer ante la N, en caso de que no pueda hacerlo ante la Asamblea Nacional, por hecho sobrevenido, debería hacerlo entonces ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, licenciado Medina, la percepción que hay, y se lo digo con toda franqueza, es que la oposición está muy disminuida, que por lo menos lo que estamos viendo a través de los diferentes medios es un gobierno, encabezado esta vez por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, totalmente a la ofensiva, con todos los recursos del poder en sus manos y con la iniciativa de lo que se va a hacer, tanto el 10 como después. ¿Qué tiene usted que decir a esto? ¿Dónde está la presencia real de la oposición en estos días? Yo creo que la visión desde afuera puede ser esa, pero lo cierto es que la oposición venezolana cada día ha estado más fortalecida durante este tiempo. A partir del 2007, cuando se tomaron las iniciativas que corresponden a la formación de la Mesa de la Unidad Democrática, no solamente hemos ganado elecciones, sino que hemos ido creciendo en votación y hay una fuerza evidente que representa más del 46% de la población en términos electorales. Yo creo que eso no representa en ningún caso una disminución. Mediáticamente puede ser que la fortaleza del gobierno, la apariencia del gobierno, dé esa señal para algunos que están, especialmente los que están afuera. Aquí estamos dando la batalla que nos corresponde y estamos dando las luchas que nos corresponden y seguiremos en esta línea hasta que veamos florecer verdaderamente de nuevo la democracia en Venezuela. Señor Franceschi, ¿cómo ve usted la actual coyuntura? O sea, hemos hablado en programas anteriores de que precisamente se veía un gobierno desplegando todas sus fuerzas, ¿no? Hoy, el Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea, dijo que el jueves hay una gran manifestación en vez de la juramentación del presidente reelecto. ¿Y cómo ve usted esta actual coyuntura que para muchos es inédita, no se había dado en Venezuela anteriormente? Mire, los chavistas tienen, no sé, un récord mundial de violaciones a la Constitución Nacional, a su Constitución. Es de ellos, sin embargo, han hecho de esa Constitución un guiñapo, algo absolutamente inservible para miles de efectos. El que la violen, además, cuando se supone que debe tomar posesión en un presidente en estado terminal de una enfermedad que puede sencillamente hacerle desaparecer en semanas o muy pocos meses, hay incluso hasta quien diga que ya está muerto, este, bueno, es un decorado, digamos, digno de traficantes de la legalidad como han sido los chavistas todos estos años. Utilizando una frase de Bolívar, del Libertador, ¿se está arando en el mar en este tema de la constitucionalidad o no cuando de hecho, de facto, ellos van a seguir en el poder? ¿Haya juramentación o no haya juramentación? No, no es inútil desde el momento en que el país debe regirse por una ley fundamental que hasta ahora había sido una tapadera de ellos mismos. Han violado a partir de unos subterfugios legales permanentemente. Ahora, si ellos mismos violan lo que es explícito y directo, como explicaba el amigo Medina, la propia constitución chavista, pues sencillamente ¿a qué podemos atenernos? Yo creo que la percepción, y en eso tiene razón el amigo Medina, de que estén ellos con esta bulla, iniciativa, etcétera, corresponde más bien a una especie de araraca con la que quieren dar la impresión de que controlan el país y la situación. En realidad, ellos están temiendo un vacío de poder que puede presentarse más o menos pronto en Venezuela. Porque si el presidente no se juramenta o lo juramentan tramposamente, porque si es cierto, por ejemplo, que está en coma inducido, ¿cómo puede alguien juramentarse con un coma inducido o en una situación de extrema gravedad como es la enfermedad del presidente? El término constitucional es el 10 y el 10 no va a estar en condiciones de jurar. Si hicieran una tramoya, eso se va a descubrir. Pues bien, supóngase entonces que burlan algunos de estos aspectos centrales de la sucesión, entre otras cosas, por el conflicto interno de ellos. Se dice, por ejemplo, que si Chávez no puede juramentarse, se dice no. El que le toca asumir la presidencia es el presidente de la Asamblea Nacional, Diodado Cabello. Y eso es lo que no quiere Maduro. Y parece que no quiere cabello tampoco por ahora. No quiere porque es muy complicado, porque van a querer que viola la... ¿Qué se llama? El testamento.